Quiero decirte Dios quiere la cosecha y eso quiere decir que Dios quiere usarte aquí Dios quiere que esta ciudad sea 90% cristiana el pastor Belar, el pastor Sergio sus hijos no pueden hacerlo solos no lo pueden hacer solos pero he venido esta noche para contagiarte este amor por la cosecha para decirte que la unción de Dios está sobre ti y el Señor te está diciendo que vayas a todo el mundo y prediques que hagas discípulos que le enseñes a la ciudad que hagas a Dios vaya al mundo el Señor me muestra que hay muchos misioneros el Señor me muestra que hay algunos hoy que están recibiendo un llamado de salir como un misionero el Espíritu Santo le ha estado hablando en esta noche y el Señor está diciendo el Señor está diciendo quien va a ir quien y a quien voy a enviar Dios está poniendo un llamado así que prepárese ahora tiene que ser alguien que ame la cosecha de su vida un ciento por ciento al ciento por ciento y el Señor te va a usar para cambiar naciones que el pianeta puede venir nos ponemos de pie puedo ver puedo ver al Espíritu Santo cubriendo este lugar hablando a tu corazón sabemos que Dios te puede usar para predicar la palabra y el Evangelio a través de muchas maneras aun con tu negocio a lo mejor siendo un maestro de muchas maneras el Señor te puede usar pero también usa a gente que vaya que vaya a las naciones podríamos cerrar nuestros ojos el Señor me muestra que de en medio de esta reunión esta noche saldrá un gran misionero el Señor me muestra que esto era muy importante hacerlo esta noche que Dios va a ungir a mucha gente para esta ciudad para esta provincia para esta nación y para las naciones del mundo pero primero quiere traer convicción de nuestra falta de amor por las almas y está en ti sabes que estamos hablando de ti que el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu corazón quiero que simplemente le pidas perdón al Señor a lo mejor algunos se dan cuenta que han estado viviendo de una manera muy egoísta que te has consumido que te has consumido por las cosas de este mundo mientras la gente alrededor tuyo se muere sin Cristo el Señor te quiere ungir para la cosecha Él te quiere ungir para ganar almas levanten sus manos el Espíritu Santo la unción del Señor de la cosecha la unción para ganar almas la Biblia dice el que ganar almas es wise la Biblia dice que aquel que gana almas es sabio queremos que esta provincia sea salva queremos que sea una ciudad una provincia salva queremos que Argentina sea salva y queremos que las naciones sean salvas y ahora el Espíritu Santo está viniendo si esta provincia va a tener el 90% de su población convertida a Cristo entonces necesitamos la unción del evangelismo tiene que estar aquí tiene que ser quiero que diga Espíritu Santo ven úsame Señor úsame Señor Señor de la cosecha envíame quiero hacer una invitación quiero hacer una invitación el Señor me muestra que hay algunos de ustedes que se van a preparar para ser misioneros al mundo yo tenía nueve años cuando el Señor me llamó y fue eso fue muchos años antes de que yo en realidad fuera pero me llamó cuando era una niña y yo supe que Él me estaba llamando así que si estás pasando por esto y sabes que Dios te llama a las misiones quiero que pases aquí adelante porque quiero orar por ti podría venir y permitirme orar pídeme las naciones algunos de ustedes irán irán a Asia al Medio Oriente algunos irán a África algunos irán al centro de Asia algunos irán al norte de India los campos están listos los campos están listos millones millones hay sin Cristo pídele a Dios por una gran cosecha pídele a Dios que te use que Dios ponga una hambre un hambre de virtudio el Señor me muestra que un gran movimiento misionero va a surgir de este lugar y creo que Dios te va a ungir cuántos de ustedes van a venir pídele al Señor las naciones pídele al Señor y dile dame naciones Señor dame naciones quiero que oren conmigo quiero que digan Señor esta noche dedico mi vida a predicar el Evangelio en las naciones aquí estoy Señor envíame Señor úsame Dios te doy mi vida para cambiar para cambiar las naciones ahora quiero que cierren sus ojos un instante aunque usted no vaya físicamente a otras naciones puede orar por otras naciones y todos los días puede orar por esta ciudad para que sea salva y para que esta nación sea salva y quiero que le pregunte al Espíritu Santo por qué nación usted debe orar quiero que le pregunte al Espíritu Santo dónde tiene usted que ir quizá usted esté llamado al norte de la India quizá usted esté llamado a Punjabi en el norte de India o la gente Asiria en Asiristán en Asiristán sorry en Azerbaijan Azerbaijan I don't know how you say that it's a nation en el Medio Oriente hay tantos sin Cristo pedirle al Espíritu Santo que te muestre un mapa y muchos de ustedes claramente van a recibir un nombre y Dios te va a enviar a ese lugar así que prepárate algunos van a ir y volver van a ir por corto plazo pero algunos van a ir y van a dar su vida allí y van a vivir el resto de su vida allí tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea que Dios pida que hagamos porque nosotros no somos dueños de nuestra propia vida no somos dueños no somos dueños ¡Gracias!